Como perro me seguías, como perro me casaste Fui tu presa ya lo ves A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas Para lograr mi querer Cuando al fin mi amor tuviste y la pobreza te comiste Fuiste un hombre ruin y cruel Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano Que te daba de comer Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo De perro a perro tienes El más perro y más canalla Tú que has podido morder La mano que te cuidaba Tengo a pedirte perdón Por compararte con él Perdón, perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Por compararlo contigo Me estás oyendo inútil Le estoy hablando Le estoy hablando al perro Le estoy hablando al perro Perdón, 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 perdóname querido amigo Que me perdone tu perro Que me perdone tu perro Por compararlo contigo Perdón, perdón, perdóname querido amigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!